En definitiva ya había llegado, o sea, porque tenemos prácticamente vacunado a todo el personal de salud. Bueno, y lo que hoy comienza es la vacunación, sobre todo ante el auspicio de que podamos comenzar las clases el primero de marzo, que por supuesto van a tener sus características y sus protocolos, entonces vacunar al personal de educación y ya comenzar con la vacunación de los pacientes de riesgo, que son aquellos que tienen más de 60 años. Hoy se comienza con la vacunación de mayores de 70, que son los más vulnerables. Esto nos produce una gran alegría porque vemos que ha fracasado rotundamente la campaña antivacuna, que se hizo a través de algunos líderes de la oposición, que empezaron a disertar campañas anticuarentenas en principio, antivacunas ahora, que la Sputnik era envenenar a la gente. Bueno, hoy la gente quiere vacunarse. Y como decía nuestro gobernador, para aquellos que decían que envenenábamos a la gente con una vacuna que no tenía todavía los datos, que exigía que las revistas hagan científicas, académicas del mundo, hagan la publicación que tenían que hacer sobre la vacuna Sputnik, la verdad que se les dio un golpe de nocavo a todos aquellos que en vez de colaborar en esta pandemia, que en vez de estar al lado nuestro fomentando esta campaña de vacunación, se quedan sentados en sus bancas o en sus sillas o en sus lugares de militancia, observando y comprobando que después de que la revista Lance publicara los datos del Sputnik, bueno, hoy Ángela Merkel le está pidiendo a Putin que le envíe la Sputnik y rompiendo con esta estructura de poder y de orden mundial, donde muchas vacunas, de las tantas que hay, están siendo acaparadas y jugando como en la posguerra o en la guerra fría con la vacunación. Argentina firmó este contrato con Rusia, yo ya me he puesto la segunda dosis, todos los que hemos vacunado acá sabemos que no hay reacciones adversas, no se ha comprobado nada que pueda afectar al paciente, e invitamos aquí desde este lugar, en la Escuela Nacional, a que se sigan inscribiendo porque en marzo se va a intensificar seguramente la campaña, ya está viniendo también la de AstraZeneca de la India, así que es importante que hoy, que estamos un poco más serenos, porque la cuestión epidemiológica está mejor, no bajemos los brazos, no bajemos los brazos porque la batalla no está ganada, porque el virus todavía está en Argentina y tenemos la probabilidad de que en otoño comience algún rebrote. Cuidemos a los más vulnerables, invitemos a todo el mundo que se inscribe y va a haber vacunación para todos a partir del mes de marzo y intensificándose esta campaña. Intendente, por ahí nos llegan las consultas, nos llegan la gente que se va de vacaciones, que vuelve, ¿qué recomendación, qué tipo de control se puede hacer? Bueno, vivimos una experiencia acá con estos chicos que viajaron a Bariloche y volvieron a un colectivo y encontramos que había tres positivos que fueron confirmados, o sea que el que se va de vacaciones cuando vuelva Colón lo que le pedimos es que se comunique con el hospital municipal que manifieste si tiene algún tipo de síntomas y en caso de haber viajado no dentro de un grupo familiar sino dentro de un grupo heterogéneo de gente que pueda hacerse el test para detectar si es positivo o negativo. Me parece que es la mejor manera de cuidarnos, pero eso exige de la corresponsabilidad de todos, exige de la responsabilidad de cada uno. Algunos hasta se han ofendido porque cuando llegaron al colectivo Bariloche y teníamos que aislar a algunos chicos, los padres protestaban, los chicos protestaban y estamos cuidándolos, no estamos más que haciendo eso, pero afortunadamente tenemos un equipo de trabajo bien consolidado con un equipo sanitario que está trabajando muy bien en esto y con una militancia bien organizada que está colaborando espontáneamente para que este programa de vacunación sea el principio de la solución de un problema. La pandemia la vamos a tener durante todo el año, pero por lo menos que no haya tantos fallecidos, que no haya una cantidad de fallecidos que sea alarmante. A mí, tengo como espinas en el pecho de los 65 muertos en Colón, ¿no? Duele, son rostros humanos, no es un número abstracto cuando se publican los datos. Atrás hay una familia, hay un ser humano que sufre, una familia que no puede ver a su ser querido en los últimos días. Bueno, tenemos que evitar eso y eso se evita vacunándonos. Esta campaña de vacunate que la provincia de Buenos Aires la viene manejando de forma muy óptima y eficaz, vale la pena que a través de los medios de difusión también nos ayuden a comunicarle a la gente que se inscriba, que se vacune, que hoy se vacunan mayores de 70, pero que ya va a llegar una dosis de vacuna mucho mayor en el mes de marzo para que puedan vacunarse todos aquellos que tienen más de 65 años e incluso menores de 65 que tengan alguna comorbilidad o sea, alguna patología previa que pueda llevarle algún riesgo de la enfermedad. Fernanda, recorriendo, sobre todo, bueno, estás en Colón ahora, pero también estás recorriendo todas estas campañas que se están analizando en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, como vos decís, al igual que hoy en nuestra ciudad comenzó la vacunación en el resto de los distritos de toda la segunda sección, también hoy arrancó la vacunación con estas 600 dosis que llegaron para cada ciudad, que también se va a ir profundizando la cantidad que va a llegar durante el mes de marzo, así que con mucha alegría de este principio del fin, ¿no? Como decía el intendente, por fin poder estar administrando la vacuna que tanto se cuestionó, que tanto se intentó criticar, pero que entendemos que hoy la gente quiere vacunarse, se está vacunando y que el Estado está dando la respuesta necesaria para esa cuestión. Muy contentos también porque, como lo remarcamos varias veces, para acceder a la vacuna hay que inscribirse en la página y bajo un programa de voluntariado se está recorriendo puerta a puerta también para ayudar a nuestros vecinos y vecinas a inscribirse. Una inscripción que tiene ya cerca de 6.700 vecinos anotados y que, bueno, está bueno que todos se sigan anotando porque mientras más anotados hayan, más dosis nos van a enviar. Así que, bueno, muy contentos con este proceso que acá en la escuela que se va a desarrollar durante el mes de febrero, en marzo se va a cambiar de lugar para poder empezar de a poco a retomar la presencialidad de las clases. Se está dando de manera muy prolija, la gente viene, se coloca en su turno, se coloca la vacuna, espera un ratito y luego ya se retira. Así que, bueno, muy contentos por lo que está sucediendo. Vos lo decías, es importante que la gente se registre para así nos puedan mandar, lleguen más vacunas a Colón y, bueno, y si hay algún accidente, mejor, por ahí alguna persona cambia de opinión y se puede vacunar. Sí, sí, así como vos decís, mediante una página web o mediante la aplicación Vacunate Buenos Aires, pero bueno, más allá de eso, hay mesitas que afuera de los bancos, bueno, acá mismo fuera de la escuela, que la gente que no tiene turno pueda acercarse para que los chicos la puedan ayudar y también agradecer porque en esta campaña no solamente voluntaria, sino muchas instituciones de nuestra ciudad se sumaron, clubes que pusieron a disposición sus secretarías para anotar, diferentes instituciones de la ciudad que se comunicaron con nosotros para colaborar y, bueno, que de eso se trata, no que entre todos podamos buscarle la solución para terminar con la pandemia y de una buena vez. Bien, Ricardo, más o menos para ir terminando. De la semana pasada, a mitad de la semana pasada, retomó la intendencia, digamos, nueve de la licencia, y, bueno, cómo se la encontró, cómo que los proyectos, bueno, hay varios proyectos encarados para los que es este año 2021. Bien, bien, la ciudad está en orden. Mirá, el compromiso del presidente de la República y el compromiso del gobernador de la provincia es comenzar a reconstruir y a levantar y poner de pie la provincia y la nación. O sea, tenemos que tener en cuenta que todas las expectativas que cifrábamos a partir del triunfo en el año pasado, agregar una pandemia que afectó globalmente a todo el planeta, produjo efectos y daños colaterales muy importantes, no como la afectación de nuestro PBI, o sea, de recuperar nuestra economía. Y ya estamos en eso, ya estamos en marcha. A través de la obra pública comprometida, hemos enviado muchos proyectos y esperamos que este sea un año de muchas realizaciones, de mejorar el consumo, de hacer un tremendo esfuerzo nuestra preocupación y contar la realidad significa que estamos preocupados por el tema de precios, como está preocupada toda la gente, que tal vez es lo que más le interese a la gente, ¿no? Pero bueno, se está trabajando muchísimo en eso, tratando de arreglar la deuda externa, con logros importantes en la deuda privada, tratando de arreglar con el Fondo Monetario Internacional, tratando de poner en orden todo aquello que derrumbó Macri en cuatro años. O sea que empezar a reconstruir lo que se denominó tierra arrasada, así es eso lo que encontramos en la provincia y en la nación. Yo creo que no hay que perder la esperanza y que tampoco debemos generar expectativas desmedidas, ¿no? Pero yo veo que ya está en funcionamiento el gobierno nacional y el gobierno de la provincia para que los argentinos vuelvan a confiar, vuelvan a confiar en la política, vuelvan a confiar en la posibilidad del desarrollo de nuestro país, de la posibilidad de generar nuevos empleos. Yo veo que la industria colombiense está muy bien, que se está pidiendo incluso por internet empleados para sumar a las plantas. Así que a todo transmitirle el mensaje de que se está trabajando de una manera que es la que tiene y que vino a ser el peronismo cada vez que hubo un desastre en este país. Reconstruir y poner de pie y que la riqueza se distribuya, que se genere, se distribuya de una manera que abarque y que no deje excluido a ninguno de los argentinos. Trabajar no para las minorías, sino para los 44, 45 millones de argentinos que necesitan hoy, algunos más que otros, que el Estado esté muy presente como lo está hoy, tratando de ayudarlos. Muchos programas que tuvimos el año pasado de asistencia como consecuencia de esos efectos de la pandemia han sido muy bien desarrollados y contuvo a muchísima gente. Bueno, hoy nuestra expectativa es generar trabajo, pensar en el desarrollo del país y pensar en el desarrollo del país y volver a ponerlo de pie, generar crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y justicia social que es en realidad no dejar de lado jamás nuestros sueños que es trabajar para una Argentina mucho más justa, mucho más equitativa, de argentinos mucho más parecidos entre nosotros.